Muy bien, continuamos, amigas y amigos, con guitarrita fácil, en general, esta baladita se llama Alma, Corazón y Vida, lleva ocho notas, pero la mayoría son de transición, así que pasan rapidito, pero aún así son muy fáciles, la menor, es la nota principal, la siete, tenemos un re menor, un relativo de la, sol, vamos bien, vamos bien, un mi siete, se ven un montón, pero ni se ven en la canción, un fa, y cerramos con un mi mayor, muy bien, marquémosla, para que vean donde van todas las notas, Alma, Corazón y Vida, la menor, recuerdo aquella vez, cuando, la siete, te conocí, re menor, recuerdo aquella tarde, la menor, pero no recuerdo, relativo de la, ni como te vi, la menor, pero si te diré, la menor, que yo, la siete, me enamoré, re menor, de esos, tus lindos ojos, la menor, de tus labios rojos, relativo de la, que no olvidaré, la menor, ahí estamos con la primera parte, ahora vamos, seguimos en la menor, oye esta canción que lleva, alma, sol, corazón y vida, estas, fa, tres cositas, nada más te doy, mi siete, porque la menor, no tengo oportuno, solo estas, sol, tres cosas te ofrezco, alma, fa, corazón y vida, nada más, mi, mayor, mi mayor, sigue, alma, re menor, para conquistarse, alma, para conquistarte, la menor, corazón, para quererte, mi, mi siete, y vida, para vivirla junto a ti, la menor, inmediatamente la siete, alma, alma, re menor, para conquistarte, corazón, la menor, para quererte, y vida, mi siete, para vivirla junto a ti, la menor, ahí termina, y se repite otra vez, muy bien, vamos a tratar de cantarla, el acompañamiento es fácil, uno con dos, un bajo y dos acordes, alma, corazón y vida, la menor, recuerdo aquella vez, cuando te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo, ni como te vi, que fácil, pero si te diré, perdón, la, pero si te diré, que yo me enamoré, de estos tus lindos ojos, de tus labios rojos, que no olvidaré, oye esta canción que lleva, alma, alma, corazón y vida, esas tres cositas, nada más te doy, porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, nada más, alma para conquistarte, corazón para quererte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti, alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti, recuerdo aquella vez, cuando te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo, ni como te vi, pero si te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos, que no olvidaré, oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas, nada más te doy, porque no tengo fortuna, no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, nada más, alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti, alma para conquistarte, corazón corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti, bonita balada, fácil, ya que las notas, ni se sienten la cantidad de ocho notas en esta canción, es muy bonita, ahora la pueden practicar, un abrazote general, y nos vemos en la próxima cancióncita.